Únete al equipo de WRU quien, desde su war room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, dos y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y la semana pasada estuvimos hablando de influencer marketing. Nos quedamos bien, bien picados y entonces decidimos hacer una segunda parte. Voy a presentar al equipo que me acompaña y vamos a seguir hablando de este tema que está súper de moda y súper interesante. Primero veo a Dani. Buenos días, Dani. Hola, me da mucho gusto estar en el podcast de We Are Podcast. Yo soy Daniela Linares y soy la encargada de relaciones públicas tradicionales y de influencer marketing. Y también nos acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos en este nuevo capítulo. Yo soy Jorge Gascona Tamoros. Soy el director de análisis de negocios y de medios digitales. Y yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU. Y bueno, vamos a hablar, vamos a ligar un poquito nuestro podcast de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de el famoso influencer marketing y cómo nos ayudan nuestras estrategias de comunicación. Y me parece que nos faltaron varias cosas que platicar. Este, empezando, bueno, ya definimos que los tamaños y la forma como ellos aportan y lo que es el contenido de valor y demás. Pero una, la siguiente pregunta o la siguiente cosa que quiero yo abordar en este tema es, ¿cuándo una empresa está preparada para un influencer marketing? O si hay una diferente, una estrategia diferente dependiendo del estatus de dónde está la empresa en el momento, ¿no? Entonces, cuéntanos, Dani, ¿cómo está ese rollo? Sí, bueno, para contestar la primera parte, yo considero muy importante que incluyan esta práctica, no importa en qué momento se encuentren de, pues digamos, en qué momento esté la marca, ¿no? Si sea que van a lanzar apenas o que van a sacar un nuevo producto, si quieren reforzar su imagen, si quieren tener más ventas, no importa. Más bien, lo importante es saber cuál es el objetivo que van a perseguir y esto contestando un poco a la siguiente pregunta, que si hay diferentes estrategias dependiendo el punto en el que se encuentren, así, justo así tiene que ser. No podemos aplicar lo mismo sin fijarnos o sin discriminar cuáles son las diferentes cosas que queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir perfectamente bien el objetivo, ¿no? El objetivo, como hablábamos la vez pasada, saber con cuánto presupuesto contamos y, sobre todo, evaluar muy bien con qué personas queremos trabajar en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si queremos lanzar un producto, dar a conocer algo nuevo, nos podrían servir, y también si contamos con el presupuesto suficiente, nos podríamos ir quizá a algunos influenciadores que tengan más cantidad de seguidores, ¿no? Aquí es importante hacer una acotación que no solamente es importante porque muchas veces nos dejamos llevar por cuántos seguidores tienen, ¿no? O sea, sí es importante quizá que tengan muchos seguidores, pero no es lo único, o sea, no solamente es checar en eso, ¿no? Tenemos también que ver, primero, que esos seguidores sean 100% reales porque ahorita es, pues, hay una probabilidad alta de que sean fakes. Segundo, ver qué tipo de audiencia es, ¿no? A lo mejor no están perfilados hacia lo que nosotros queremos, entonces, por mucho que sean una gran cantidad, pues, no nos van a ayudar directamente al objetivo. Entonces, sí es importante no solamente dejarnos llevar por el número de seguidores, sino también fijarnos cuál es el objetivo que queremos. O quizá, si lo que tenemos es poco presupuesto y queremos dar mensajes hacia una audiencia muy bien seleccionada, lo que deberíamos hacer es dejarnos llevar por los micro influencers, que además nos dan este, pues, este plus de que las personas los sienten más cercanos, de que podemos hacer recomendaciones mucho más orgánicas, ¿no? Al final, yo creo que de algún modo todas las personas siempre estamos influidas por alguien, ¿no? Incluso no, o sea, no es nuevo de las redes sociales o no es que pase desde hace pocos años. Siempre hay un amigo que, pues, que nos empuja a lo mejor no conscientemente a tomar alguna decisión, ¿no? Quizás algún familiar y eso es lo que están aprovechando ahorita estos influencers. Y sobre todo estos que son pequeñitos, que a lo mejor sentimos más, más terrenales, ¿no? Que se mueven más como donde nosotros. Y entonces, eso hace que podamos justamente sentir que no nos están vendiendo algo, sino que, verdad, genuinamente nos están haciendo una recomendación de un producto. Ok, entonces, lo que básicamente entendemos es que el influencer marketing es una estrategia de validación de marca, ¿cierto? O sea, lo que va a hacer es validar, ¿no? Exacto. Y vamos a validar en diferentes etapas dependiendo de la madurez del producto o servicio, claro. Sí, es muy importante que, sí, nosotros podemos tener un producto súper increíble y nosotros mismos podemos decir que sí, que nosotros somos lo máximo como marca, ¿no? Pero eso a veces es, por una parte es intrusivo, ¿no? O sea, las personas pueden decir, ay, no, ya. O sea, otra vez me quieres vender, le doy para la siguiente publicación, ¿no? Y por otra parte suena un poco, pues, a veces soberbios y es demasiado. Entonces, aquí es donde, además de que esta persona nos presenta con su comunidad de una forma, pues, súper amigable, ¿no? Este, no nos hace sentir forzados ni nada, pues, nos da esta parte de validación. Y si al mismo tiempo varias personas en las que nosotros confiamos o sabemos que esa persona conoce de ese tema, que sabe de lo que está hablando, y si sabe de ese tema, además nos recomienda esta marca de paso, pues, entonces, nos ayuda con esta parte de validación que estás comentando, Tricia. Ahora, creo que también es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La utilización de influencer marketing, lo que nos va a ayudar es a dos cosas. Uno, mejorar la awareness de marca, como dice Dani. Y dos, también posicionarlo un poquito más, pero nunca va a ser el objetivo principal una conversión. Entonces, sí puedes incrementar tu consideración de compra, pero el fin ulterior nunca va a hacer que la gente te compre, ¿no? Porque, digo, eso es como una de las, ¿cómo se llama? Percepciones que se tiene del uso de influencers. Es que en el momento que lo utilizas, tus ventas se van a ir para arriba. Y no, ese es un objetivo completamente secundario. Sí, es importante decirlo, que esta estrategia más bien va como un complemento a una estrategia integral. O sea, se están trabajando al mismo tiempo muchas partes. O sea, una estrategia, ahora sí que ya lo dije, integral, ¿no? Entonces, el influencer marketing es algo que llega a apoyar y que, de hecho, lo hace bastante bien si es una estrategia muy bien aplicada, pero sí necesita de todas otras partes que a lo mejor Jorge nos puede explicar un poquito mejor. O sea, que con estas pautas, que él es el chico de pautas, nos puede perfectamente decir. Sí, mira, de una u otra forma, creo que, como dices, parte de una estrategia integral no es poner al influencer a hablar como Merolico y ya, ¿no? Sino tiene que ser parte de un esfuerzo en conjunto en el cual involucre, pues sí, medios pagados, porque es lo que te va a ayudar a incrementar o amplificar la utilización de un influencer de una manera, pues sí, pagada, pero con la validación de una persona. Por eso también es muy importante que sí hagan match, ¿no? Tanto tu marca como con el influencer, porque si tú, aunque le metas toda la lana del mundo a un anuncio, pones a, no sé, voy a decir a alguien vegano a vender hamburguesas, pues no, no, no va a funcionar, ¿no? Es que las nuevas hamburguesas morrisas, pues no, no, no vale, no sirve de nada, ¿no? Pero si tú vas cazándolo, el, ¿cómo se llama?, el alcance de un anuncio pagado puede empezar a tener una amplificación completamente orgánica, ¿no? Y sí, no vas a llegar al punto de decir, ok, voy a prescindir de lo pagado, pero se puede volver más que una pata de la mesa, una, vamos a llamarlo una muleta, que te va a ayudar a llegar al público que así lo desea, ¿no? Ese es el chiste, ir creciendo tu marca con el uso de influencers para ir tratando de reducir el costo efectivo de una campaña, ¿no? Porque a lo mejor ya que cumples el objetivo, la campaña pagada la puedes ir enfocando a otras cosas, como ahora sí, la búsqueda de conversiones. Y es que yo considero que el, primero los influencers tampoco están en todos los medios. Claro, empezamos ahorita a reconocerlos, ya saben, en YouTube, en Instagram, en TikTok, ¿no? Mucho, porque son medios visuales, ¿no? Y al final del día el influencer, perdón, por el, ah, ya como Lolita Ayala, amigos, Disculpen, bueno, este, el, el, el influencer al final del día vive de este carisma y empatía que tiene con la cámara, ¿no? O sea, es mucho más difícil tener un influencer que nada más estás escuchando o que nada más sale en una placa, ¿no? O sea, nada más puesto. Híjole, hay que hacerlo un poquito más natural. Creo que los casos más rápidos y que podemos ubicar rápidamente es la introducción de nuevas marcas de cosméticos al mercado mexicano. O sea, Sephora tendrá, me parece que ya unos siete años en el mercado, ¿no? Yo recuerdo que el año donde empecé a escuchar Sephora, 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 fue en el dos mil quince, ¿sí? Lo ubico perfecto. Este, y que, pues, no todos teníamos como una conciencia de que era Sephora, a pesar de ser un modelo de compra. ¿Cómo, cómo dijo Lolita Ayala? ¿Ya pasó? Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, disculpen. Es que hoy nos tocó grabar en el sábado, amigos, entonces sí estamos un poquito fregaditos de la semana. No crudos. No crudos, ojalá fueran crudos, ¿no? Este, pero, este modelo o este tipo de tiendas, sí tenían ya un éxito en Estados Unidos, pero no necesariamente estaban en concepto bien posicionadas aquí, ¿no? Entonces, cuando yo vi la primera vez una tienda Sephora, no tenía yo ni idea qué era lo que tenía. O sea, sí, pues, te asomas, ves maquillajes y dices, ajá, pero ¿por qué dice Dior y por qué dice, este, QVD y por qué dice Urban Decay? ¿Quién es Urban Decay? Bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo vas introduciendo temas de estas marcas que a lo mejor ya son exitosas en otros países cuando las traen y las van a introducir en nuestro mercado? Muy fácil, pues, empiezas a tener a tus pequeños influencers que dicen, entré y encontré de las mejores marcas y me compré el labial de esta marca y aquí ya tengo un catálogo mucho más amplio de cosmética y perfumería que eso es lo que al final del día hace Sephora. Sephora es un Costco de maquillaje de alta categoría, me parece, ¿no? Y la verdad es que yo soy muy adicta a pesar de que en un podcast les dije que hicieron muy mal lo de su plan de lealtad porque lo hicieron muy mal, ¿no? Pero hay muchas marcas también que están en Sephora que tampoco son conocidas en el país o no eran conocidas en su momento en el país como Urban Decay. Yo decía, ¿y eso cómo? O sea, ¿cómo sé que si yo compro una sombra, un labial de Urban Decay o de Kat Von D Beauty o de... Bueno, Anastasia Leberville-Hill se me hace un caso específico aparte que tiene que ver también con un influencer, pero un influencer de verdad, de verdad, exitosísimo y no en los canales digitales, ¿no? Entonces, pues vas introduciendo a partir de la validez de la experiencia de otros usuarios. O sea, eso es lo que hace el influencer. El influencer es experto en un tema específico. Ese tema lo va validando con su contenido, no nada más el pagado, ¿no? Como por una marca, sino con su contenido común y corriente. Entonces, encontrar al influencer perfecto para una marca no es tan sencillo, porque sí, no vamos a utilizar, como dice Jorge, un influencer que se la pasa comiendo carne para anunciar los vegetales, porque no tiene coherencia y se va a notar que está pagado y se va a notar que ni siquiera creen en el producto. Entonces, tenemos que encontrar esta parte de validación y saber cómo introducir en cada uno de los canales este influencer o este líder de opinión. Porque también coincido con lo que dice Dani. El influencer es el nuevo líder de opinión. O sea, Jacobo Sabludosky era un líder de opinión. Chabelo era un líder de opinión. Disculpen, pero pues así, así mi memoria, ¿no? Lolita Yala, jajaja. Ese también era un líder de opinión. O sea, las personas que salían en la tele que de cierta forma admirábamos por su conocimiento, por su trayectoria, por su... Se convierten en autoridades, ¿no? En autoridades de temas. Y ahora los influencers son estas pequeñas mini autoridades en temas especializados. No sé si mi parábola de ya saben que mezclé mil cosas tiene como sentido para ustedes. Sí, no, mira, de una forma creo que esa es la estrategia a seguir. Porque incluso ahorita lo estamos viendo con muchos youtubers en Estados Unidos, o de habla inglesa, mejor dicho, que son patrocinados por mil y un marcas, ¿no? De Skillshare, Raid Shadow Legends, ExpressVPN. Y dices, ok, ¿realmente me da valor que un influencer o un youtuber que habla de lucha libre me venda una VPN? No sé, realmente no lo sé, ¿no? Estas empresas claramente tienen dinero. Disculpen, estoy siendo atacado por los gatos el día de hoy, pero de una forma bárbara, ¿no? Este, sí, no, o sea, ok, sí tienen dinero para publicidad, ¿no? Pero si WrestleTalk habla de la VPN, no la voy a comprar, ¿no? Entonces sí, volvemos a lo mismo. No, porque no te hace sentido, no te hace sentido. No me está hablando, o sea, si me vendían a lo mejor las playeras de los luchadores, digo, completamente me hace coherencia, ¿no? Y eso creo que también es muy importante. O sea, si tú vas a anunciar algo, si eres influencer y vas a anunciar algo, uno, tiene que ser afín a ti, y dos, tienes que creer en el producto, ¿no? Porque si no crees, el mensaje no lo transmites. Eso es, ahora sí que influencer marketing 101. Exacto, ya, ya, Dani, vas, vas, vas. O sea, sí, tomando en cuenta eso, si no crees en el producto, luego, luego se siente y se nota en cuanto hacen esta, digamos, mención natural, ¿no? Y yo creo que podemos ver la fuerza de los influencers en un ejemplo que he estado como reflexionando en los últimos días. Justo ahorita que mencionaste la parte de todo el maquillaje, Tricia, tengo muy presente a varios chicos que, bueno, a mí me ha tocado ver más en TikTok, que les gusta mucho maquillarse, ¿no? Y entonces, la verdad es que lo hacen súper bien. O sea, yo estoy admirada de cómo, cómo logran, la verdad, sí quedan, quedan, no sé cómo decirlo, sí, muy, muy guapos, este, pero, o sea, se aplican el iluminador y te maquillan y así. Y lo que me gusta de ellos es, primero, que están abriendo un camino para que pienses diferente, porque a mí ya me pasa que los veo y al principio, hace algunos años, como que sentía que se veían raros, ¿no? Pero ahora ya lo veo como súper natural, incluso, o sea, me gusta mucho, me gusta ese camino, esa conversación que están abriendo. E incluso a veces les escriben cosas en, pues no sé, algunos comentarios que a lo mejor no vienen al caso y ellos contestan de una manera súper amigable y hablen este diálogo. Entonces, yo creo que las marcas se han dado cuenta tanto de eso, que, por ejemplo, en el mundo de los cosméticos, estos chicos ya son tomados en cuenta no solo por marcas importantes. O sea, yo acabo de ver uno que está no solamente siendo como influencer en esa marca de cosméticos, sino que ya también es parte de su publicidad. O sea, ya aparece en espectaculares, etcétera. Entonces, me gusta como esta parte que nos abre, a lo mejor nos rompe ciertas ideas que ya tenemos y nos empezamos a llenar de cosas nuevas, ¿no? Y que abre seguramente para muchas personas, así como, pues, caminos que a lo mejor, pues, es padre que exploremos y, pues, que llegan mucho más allá, ¿no? Entonces, está muy padre. Y otro caso que me gusta mucho, pues, como que también he reflexionado en él, por ejemplo, es con la serie de Luis Miguel, ¿no? Yo, la verdad es que tengo muchas amigas que son súper fans y demás. Yo, en mi caso personal, o sea, sí me gustan sus canciones y demás, pero no soy así la fan que enloquece, ¿no? Entonces, cuando vi que iba a salir la biografía, la verdad es que me dio como, pues, está bien, o sea, la veré en algún punto, pero no pasa nada si no la veo el domingo que sale, ¿no? Y me pasaba que iba caminando por la calle y veía, ¿no?, en el metrobús que estaba anunciada, veía en el espectacular, este, y yo así de, ay, no, es que está por todos lados, ¿no? Dios mío, Dios mío, sálveme. Y fue hasta que vi que un influencer lo recomendó, ¿no? O sea, que empezó a hablar y así, que dije, ah, no, pues suena padre, o sea, a lo mejor ya fue todo junto, ¿no? En que vi el espectacular, abrí Netflix y me apareció el banner enorme y después me metí a las redes sociales y me aparecían memes, así, etcétera, y ya cerró con esta parte del influencer que me habló un poco sobre qué era lo que iban a rescatar en la trama, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Quiénes eran los actores que iban a estar ahí, no? ¿Con quién eran las personas que se relacionan en la vida real, etcétera? O sea, la parte de televisión. A lo mejor, a lo mejor ahí ya mi morbo dijo, ah, no, sí la tengo que ver, ¿no? Y a la fecha, o sea, ahorita que ya está la segunda temporada, o sea, es domingo y yo ya quiero ver mi capítulo de la serie, ¿no? Yo que no, la verdad es que no, no estaba ahí apuntada en primera fila para verlo. Entonces, es como parte de toda esta estrategia integral. Y lo podemos ver también con una marca y ahorita, disculpen que seamos tan insistentes en cosméticos, pero la cosmética es muy fácil de ejemplificar, porque como cosmética es visual, o sea, eso es algo que tú quieres ver, es mucho, muy fácil de aterrizar para este caso. Pero también a mí me pasó con la marca Urban Decay. Yo no tengo un solo maquillaje de Urban Decay, pero no porque no quiera amigos, sino porque COVID y la pobreza no me dejan comprarme mi paleta de colores. Yo esa, o sea, no sé si ubican el logo de Urban Decay y el de Kat Von D Beauty. Kat Von Beauty yo lo ubico muy bien porque ubico a Kat Von D, ¿no? Se ubica al artista del tatuaje que trae todo este look medio pin-up que a mí me fascina. Entonces, sí se empatía muy rápido con ella y con su línea de maquillaje que claro que cumple con muchos valores que yo cumplo, ¿no? O sea, como no crueldad animal, que sean veganos, que no maltraten, que no acaben con la tierra, etcétera, etcétera. Pero es Darks. Su onda es Darks y sus logos son Darks. Y Urban Decay también tiene este logo. Yo decía, o sea, esa fue mi primera apreciación, ¿no? Como que le quieren volar la imagen y las voy a confundir en qué momento me puedo comprar uno de Urban Decay, que sea de Kat Von D. Tenía duda. Hasta que vi una campaña hecha por Ezra Miller. Güey, sí, coincido completo. El hombre maquillado se ve espectacular. Sigue siendo un bombón. También me lo quiero comer a besos. No me importa de qué lado batea. De verdad, de verdad, un bombón. El mejor líder de opinión que pueden tener, el mejor influencer que tiene Urban Decay es Ezra Miller. Y si no me equivoco, también está Laiso, la cantante, la que es body positive y que canta increíble, tiene todo look y toca la flauta transversal y bla, bla, bla. Yo los vi y dije, claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que empecé a seguir, empecé a ver cómo podía yo complementar las cosas que me estaban a mí gustando de Kat Von D con Urban Decay, que son paletas de sombras. Y acaban de lanzar una paleta de sombra que de verdad, manitos, o sea, ese es mi aspiración, ese es mi regalo de Navidad. Esa paleta cowboy que traen, guau, pero ¿cómo lo ves? Ves a la persona, la ves aplicada, ves un anuncio, los ves en Cefra, los ves, te la compran, ves los tutoriales y sobre todo de los hombres, coincido muchísimo con Dani, los hombres se maquillan mejor que las mujeres. Qué impresión de hacer estas formas largas, de hacer el blending, que yo digo, ay, amigo, de verdad, enséñame, enséñame cómo lo haces. Y entonces, validan, que el producto es bueno, que el producto es de calidad, que si está trendy, que si estás no sé qué, sigues, vas, compras, y ahí es donde se da la conversión. La conversión viene después de un proceso de, que a mí me gusta llamar evangelización, a través de la validación de influencer marketing y exposición en medios. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, no, claro, el influencer prácticamente lo que te dice es el equivalente a, va calado, va garantizado, ¿no? Y aprovecho este momento para hacer la atención. Este podcast ha sido traído a ustedes cortesía de Ezra Miller. Vean todas sus películas. También creo que un punto importante que tenemos que decir es que cuando vamos a elegir a un influencer, aparte de que hay que seguir y que tiene que tener los valores de la marca y etcétera, nos tenemos también que fijar mucho que no, que no mencione a muchas marcas, ¿no? O sea, aunque a lo mejor sí hacen sentido y demás, cuando tú ves que un influencer ya de plano se la pasa que de cinco posteos, cuatro menciona marcas, ya es como que, ya no le das la misma, ya no tiene la misma credibilidad, o sea, como que ya no sientes que sea auténtico. Entonces es importante también por esa parte, ¿no? O si te recomienda tres salsas diferentes, como que dices, ay, como que no sé, ya no, ya no estoy seguro de que, de que realmente lo diga natural y, y de corazón, ¿no? Eso, eso por una parte y por otra parte, otra ventaja que tenemos con el influencer marketing es que primero que tiene como pues muchos formatos, ¿no? Porque depende de la plataforma, o sea, puede ser desde video, una placa a lo mejor en Instagram, un video pequeñito en en TikTok que puede ser muy creativo, etcétera. Y el hecho de que esté presentado de muchas maneras también nos da la posibilidad de explicar, mejor nuestro producto, porque no es lo mismo que veas afuera a lo mejor alguna publicidad que solamente es una fotografía y un texto pequeño, a que tengas toda la atención de la gente porque sigue a la persona y ya le dio como su voto de fe, y se tome esos, a lo mejor esos, no sé, 20 segundos para ver la explicación sobre un producto y al mismo tiempo sea de una forma súper relajada. Y entonces esto hace, creo que es donde está la riqueza también de los influencers. Correcto, que me lleva al siguiente punto que es pago en especie o pago financiero. O sea, ¿dónde, dónde debe de caer esta estrategia o va a depender del estado de la marca o va a depender del tipo de influencer? Pues creo que depende un poco de todo. O sea, dependemos mucho de qué presupuesto tiene una marca, pero no porque tenga un gran presupuesto significa que vamos a decir, ah, vamos a comprar miles de influencers que cobran muchísimo, ¿no? O sea, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en cómo vamos a utilizar ese presupuesto. Y en caso de que no tenga un gran presupuesto o incluso si no lo tiene, pero la marca es buena y sus productos son buenos. O sea, si tienes a alguien que ya tiene esta a lo mejor relación con influencers o sabe cómo hacer esta negociación directamente con ellos, tienes altas probabilidades de que puedas tener diferentes menciones con micro influencers que tienen una riqueza enorme, ¿no? Entonces, más bien es una combinación porque incluso si tú estás pagando lo que pide un influencer, porque a lo mejor tú elegiste que sea alguien grande o muy conocido que ya no va a trabajar solo porque le regales tu producto, pues le tienes que dar este pues de tu producto porque de algún modo tiene que mostrarlo en la cámara, etcétera. Entonces, es como, es algo complejo que tienes que estudiar muy bien qué es lo que le vas a dar a cada influencer, ¿no? Porque incluso en una estrategia algunos pueden recibir una cosa, otros otra. Entonces, es una combinación un poco compleja que sí necesita de trabajo detrás, sobre todo conocer muy bien quién es el influencer y cómo es que trabaja y se relaciona con las marcas, pero no porque, o sea, no porque no tengas presupuesto o porque tengas mucho presupuesto, pienses que es un problema trabajar con ellos. Ahí, la parte que a mí me parece más importante que tenemos que resaltar de lo que dijiste, Dani, es el hecho de que nosotros podamos pagar un influencer caro, es decir, un influencer triple A y en nuestra pirámide son los mega giga terabyte, ¿no? Los influencers grandes, no significa que son adecuados para nuestra marca, ¿no? Porque hay, digo, la evidente Yuya evidentemente va con maquillaje, pero si Yuya, por ejemplo, anuncia llantas, cero le voy a caer, ¿no? Las yuyantas. Las yuyantas, pues sí, o sea, no habría forma en que su expertise o su alcance me alcance para relacionarles con una industria automotriz. Si eres, o a lo mejor, make up, sí. O a lo mejor, no sé, pensaríamos que Yuya sí puede decir maquillaje, pero a lo mejor en su audiencia tiene personas que son de cierta edad, ¿no? Y tu maquillaje va para otra edad, entonces ahí tú dices, ah, no, pues es que ella es perfecta porque es de maquillaje, pero no estás tomando en cuenta la audiencia que tiene ella, ¿no? Y quizá a lo mejor si utilizas otro, otro influencer que a lo mejor no tiene millones de seguidores, pero esos pocos que tiene son las personas que tú necesitas o que a las cuales puede interesarles tu producto, entonces ahí es donde debes irte, o sea, no solo de comprarte por la cantidad de seguidores. Correcto, o sea, yo creo que un ejemplo como ella lo puedes extender al ser make up, lo podemos casar con la categoría de self care, ¿no? De self awareness, y entonces todas las marcas que tengan que ver con este sentido, a lo mejor pueden tener un hueco, pero si eres una marca industrial no vas. En cambio, hay también expertos y micro influencers que a mí me impresionan, gente que cocina, saben, lo que no me sé es el nombre de la influencer, de una señora que cocina así en su comal y no sé qué, y que empezó a hacer recetas en YouTube y empezó a tener un trancazote, pues es otra audiencia, y es igual de válida, ¿no? Y entonces ahí sí, este como poder hacer algo rico, sabroso, qué ingredientes, cómo, qué ollas sirven, qué, tiene todo el sentido, y es un, un buyer persona diferente, entonces también la selección asertiva, o el tener dinero para pagarle a una yuja, no significa que es la persona adecuada para nosotros. Esto es muy importante, porque aunque sea en la misma industria, o el mismo sector, tiene que ser un mensaje 100% afín, ¿no? Eso es indispensable. Correcto. Dani, no sé que si quieras complementar lo que está comentando Jorge. Sí, yo creo que ese ejemplo que diste justo de, de la cocina, da en el clavo con lo que queremos decir. Yo también sigo a una persona que cocina, que me parece que se llama del campo a tu mesa, entonces, ves esta parte que hace todo súper natural, ¿no? O sea, sale, agarra el huevo de, de la gallina, va y lo prepara, etcétera. Entonces, ese va para cierto tipo de personas, ¿no? Pero al mismo tiempo sigo a chicos súper jóvenes que te dicen cómo preparar algo delicioso, pero súper rápido, ¿no? Entonces, en esta parte podemos ver que, que si no eliges bien esta parte del influencer, pues no va a llegar a la parte que, que tú necesitas, ¿no? O sea, tienes que, que hacer todo un estudio del influencer, todo lo que trae detrás, todos sus valores, todo lo que comparte, para así tener algo efectivo y que no solamente se vaya a tu presupuesto o se vayan, tú, lo que tú le estás brindando al influencer a cambio. Correcto. Y ya para cerrar el tema de influencer, me parece que es importante también transmitirle a nuestros podescuchas que el influencer marketing no es la solución a todo. El influencer marketing va casado con una estrategia a lo mejor de medios también atrás, una estrategia de media digital también atrás. La marca no puede depender 100% del influencer y tiene que trabajar mucho en sus propias redes sociales que sean coherentes con el mensaje que está dando este influencer marketing. Tienen que también denotarlo en su, la calidad de su producto, la calidad de su servicio. Y es así como llegamos al círculo virtuoso de lo que mencionaba Daniel al principio. Es una estrategia integral. Y el influencer marketing lo que nos va a ayudar es a validar, a darle una reputación, a impulsar el alcance de una forma muy natural, menos intrusiva a la introducción, validación, posicionamiento o comercialización de alguno de los productos o servicios que tenemos nosotros en nuestra cartera de clientes. No sé si quieran cerrar con algo. Yo quiero hacer ahí un pequeño comentario. Sí, es muy, muy, pero muy importante, sobre todo que la marca tome en cuenta que su producto tiene que estar al 100%. O sea, voy a poner un ejemplo. Si mi producto es un lugar al que las personas van y visitan, que esa marca se asegure de que las personas que atienden, pues, por decir un ejemplo, esas personas den el servicio adecuado y súper bien para las personas, ¿no? Porque supongamos que haces una súper estrategia y las personas dicen, ay, qué padre lugar, sí, voy a ir, ¿no? Y después ven una recomendación de un influencer y entonces dicen, sí, sí, voy a ir y terminan haciendo esta conversión, comprando sus boletos, etcétera. Pero cuando llegan al lugar, las personas se dan cuenta de que a lo mejor si el lugar está súper padre, pero esta parte de atención al cliente está faltando, pues ahí hay como que se rompe, ¿no? Se rompe todo, todo este esfuerzo de, pues de publicidad y de recomendaciones, etcétera. Entonces, sí es muy, muy importante que las marcas cuiden, cuiden el producto que tienen. Sí, no nada más es venderlo así, sino también cerrar el círculo virtuoso bien, porque a mí me parece que si pasa lo que tú dices, es decir, que yo lo vi con un influencer o con alguien en quien yo creo y después lo vi en un anuncio de los que usa el chico de pautas y después entro a Facebook y veo unas placas, es bien voy y lo compro y no sirve. No hay forma que ese usuario vuelva a creer en ese producto o en ese servicio, aunque venga Dios Padre y le diga cómpralo. Exacto. O terminas con una lord o una lady, pues. Correcto. Exactamente. Que ese influencer, a ese evidentemente no se le paga y destruyen muy caño la reputación, ¿no? Y bueno, ese es nuestro capítulo o con esto estamos terminando el tema de influencer marketing. Jorge, algún pensamiento antes de cerrar? No, creo que lo aterrizamos muy bien. Los puntos se cubrieron y pues ahora sí que no nos queda más que esperarlos en otro, vamos a llamarlo otro martes marketoso. Otro market. Muy bien, Dani. Pues que no le tengan miedo a a trabajar con influencers. Creo que puede ser una gran oportunidad y si tenemos pues la la fortuna de que alguno de los contenidos de un influencer se vuelva muy compartido y viral, pues va a ser de gran beneficio para la marca. Correcto. Y tampoco le tengan miedo a a triunfar, amigos. Nosotros somos el equipo de WRU. Nos vemos el siguiente martes. Pues cuídense mucho, muchos éxitos y muchas ventas esta semana. Conviertan, conviertan y si necesitan algo, échennos una llamada. Aquí va a aparecer mi cortinilla que mi hermoso productor siempre me pone. Donde nos pueden escribir al correo contacto arroba WRU punto com punto MX o a la página triple W W R U W R U W R U punto com punto MX o pues como pueden ver, nos pueden venir a ver a nuestras casas en sábado donde también estamos trabajando. Nosotros somos el equipo de WRU. Nos vemos el siguiente martes. Cuídense. Bye. Bye. Estamos en contacto. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en WRU punto com punto MX. Queremos saber tu opinión.